Queridos hermanos ecuatorianos, luego del acuerdo establecido entre el gobierno y las dos organizaciones más importantes Conalle y Feine, me permito enviar este mensaje a quienes participaron en dicho acuerdo principalmente al presidente de la república, al señor Jaime Vargas de la Conalle y al señor Eustaquio Toala de la Feine. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Bueno, la Biblia nos enseña que el estado de contaminación de la tierra llega por los siguientes motivos, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Señor Moreno, presidente del Ecuador, usted permitió que el pacto sempiterno que Dios estableció en el paraíso frente a Adán y Eva, el matrimonio entre un hombre y una mujer, sea roto, violado y destruido y permitió y respetó lo que inconstitucionalmente hizo la corte constitucional permitir el matrimonio igualitario. He aquí las consecuencias, la contaminación, la destrucción, los juicios de Dios. Hoy usted sale en cadena diciendo que ha vuelto la paz. Mentira. La paz vuelve al Ecuador cuando las leyes de Dios son respetadas. Mientras tanto, sigue la contaminación. Señor Jaime Vargas, hombre valiente y decidido de este país, junto al señor Eustaquio Toala, también un hombre valiente evangélico de las comunidades indígenas. Por favor, incluyan la destrucción total de este matrimonio igualitario. Que se venga abajo eso que se hizo en la corte constitucional. Exíjanlo, por favor, no al matrimonio igualitario porque es una ofensa contra el pacto de Dios y la familia. Eso afecta también a las comunidades indígenas. Por favor, exijan la anulación total de la decisión de la Asamblea de convertir a nuestro país en sembríos de marihuana. Por favor, exíjanlo también. Y finalmente, no permitan que en el veto que manda el presidente de la República hayan vetado el tema de la no despenalización del aborto. Mucho cuidado con eso y como punto final, recuerden también esto, señor Jaime Vargas y señor Eustaquio Toala, quieren que no se les quite a los corruptos los bienes obtenidos por corrupción. Por favor, metan todo esto para que esta tierra sea limpia de toda la contaminación y la inmundicia. Así que me despido deseando que usted, señor presidente, reflexione y así como dialogó con el hombre, dialogue primero con Dios y le prometa respetar sus leyes y sus pactos para que la verdadera paz no sólo venga al territorio ecuatoriano, sino al corazón de cada uno de los ecuatorianos.